Hoy de la E, hoy de la E, hoy de la E, viva la flor de Colombia. Hoy de la E, hoy de la E, hoy de la E, viva la flor de Colombia. Me mandaste a decir que ella tú no me quería, yo tampoco me merezco semejante porquería. Hoy de la E, hoy de la E, hoy de la E, viva la flor de Colombia. A él le enamoró, pendejo, lo ponen de setinela, con la boca llene baba, sin tener dolor de muela. Hoy de la E, hoy de la E, hoy de la E, viva la flor de Colombia. Del cementerio pa' abajo hay una dura compañía, no dejan salir los muertos ni de noche ni de día. Hoy de la E, hoy de la E, viva la flor de Colombia. Hoy de la E, hoy de la E, hoy de la E, viva la flor de Colombia. Hoy de la E, hoy de la E, hoy de la E, viva la flor de Colombia. Pase a la rueda mi vida, pase a la humanidad, que así la paseaba yo de media noche pa' acá. Hoy de la E, hoy de la E, hoy de la E, viva la flor de Colombia. Hoy de la E, hoy de la E, viva la flor de Colombia.